Música Mi nombre es Guido Sigler Yo decido que decido que ya es hora que le de paso a las personas que realmente se merecen estar en el pueblo Yo decido que la dictadura castrocomunista ya no funciona en ninguna parte del mundo Los cubanos ya no quieren saber nada de comunismo, de castrismo Los cubanos lo que quieren es libertad Los cubanos es que quieren que haya un cambio que todo el mundo tenga el derecho a pensar que todo el mundo tenga el derecho a salir y entrar a su país que todo el mundo tenga el derecho de escoger la religión que quieras para tus hijos que todo el mundo tenga el derecho de escoger que son lo que quieran graduarse en este país, en Cuba porque en Cuba el gobierno cubano solo le da el derecho a los que son militantes de la juventud a los que son militantes del partido a los que dicen Viva Fidel Eso ya está absolutamente quitado del panera Yo digo que mientras que exista un exilio y mientras que exista la oposición en Cuba nosotros tenemos que seguir luchando ambas partes para de una vez y por siempre conversar a la dictadura de Castro y Borja